Córrele, te vas a... Sucia. No me vas a hacer tus nietos. Por eso, no me vas a hacer tus nietos. Es que ya no la dejo. También, ¿verdad? ¡Uy! ¿Qué? ¿La coladera? ¿Para qué? ¿La coladera? ¿La coladera? ¿La coladera? ¿Esta? ¿Esta? Sí, 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 sí. Recuérate. Pero este está rota. ¿Ya ha dicho el aporte? No, te necesito. No, no te necesito. No te necesito. ¿Sabía que no le he puesto a papá? Ya perdiste. Son siete. ¿Las cuatro están sucias? Pobre nación. Es un cacho allá y en el otro acá. Ay, no vas a tirar así. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.